Bueno, vamos a seguir con otro tema y con este tema vamos a hacer un saludo muy especial a toda esta gente que está aquí hoy esta noche y como no, a esos técnicos que tenemos ahí en la mesa el tema es ¡Nuestra ley! ¡Nuestra ley! ¡Y ahora es lo que veis! ¡Construí mi maldición libre de tu ley! Viviré sin remisión y así moriré, fiel a mí y a mi canción, libre a ti seré. ¡Gracias! 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 Viviré y moriré, libre de tu ley, construiré mi religión, firme y con unión. ¡Gracias! Viviré, viviré, viviré.